A un año de la masacre en el anexo, buscando el camino a mi recuperación, no hay sentenciado ni un solo responsable. De los tres presuntos homicidas que presumió la autoridad de haber capturado, únicamente Emanuel cumple un proceso que se ha hecho largo y doloroso, sobre todo para algunas familias que preven que el caso quedara en la impunidad. El 1 de julio del 2020 cambió la vida de 34 familias, 27 internos fueron asesinados, otros 7 sobrevivientes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. De acuerdo con el Poder Judicial, Emanuel, alias el Jordan, no ha llegado ni siquiera a la etapa del juicio oral. Pues lento y algo mal, porque pues ya cada rato están cambiando de jueces, de licenciados, de... O se está poniendo muchas trabas. Pues se ha alargado así. Sí, bastante. Entre la audiencia para cambiar el juez, la audiencia para cambiar el abogado. Y creo que ya han estado quitando algunas pruebas. En contra de... En contra de la persona esta. De uno que tenía nada más. Sí. Sí. Y bueno, no, no le veo yo. Mucho avance no se le vea. Mucho avance no. El pasado 19 de abril, Jesús Morales y Mayra Gabriela López festejaron sin Yuyo su cumpleaños número 17. Y para nosotros el año que pasó ya no hubo fiestas, ya no hubo 24, ya no hubo 31, no hubo nada. ¿Cuándo era su cumpleaños? Fue el 19 de abril, incluso le hicimos su fiesta. No pasó desapercibido en nosotros, a pesar de que somos humildes y muy pobres. Nosotros cada año les festejamos a nuestros hijos y no tenemos para un regalo. Su pastel y su gelatina no pasan desapercibido. El día de la masacre, Mayra acababa de salir del centro de rehabilitación, pues acostumbraba a visitarlo y llevarle comida los miércoles y los domingos. Yo acababa de salir del anexo, yo venía a medio camino cuando los mataron, pero yo no me di cuenta. A diferencia de otras familias, Rosa, madre de Cristian, Omar y Giovanni, tres víctimas de la masacre en el anexo, señaló que aunque le lleguen documentos con las notificaciones del proceso y la investigación del caso, ella no quiere saber nada más. No sé, pero no he ido ni nada de eso. Y llegan los papeles y yo los he hecho a la gota de la vaso. Bueno, hija, sí han llegado papeles y ya siga, pero yo no quiero saber nada. ¿Aurienes las violencias suspenas? No, yo no he ido, capaz que te voy a decir sí, ¿no? Y para mis hijos, pues de los dos que me quedan, este, está todo, pues confuso, ¿sabes? Doce meses después, la calle cerrada Guanajuato luce sola. Hay lodo y agua estancada a causa de las lluvias, como lucía aquella tarde. La fachada del inmueble se repintó de amarillo, pero con estructuras de rejas, ventanas y escaleras en color café. Los vecinos se limitan a mencionar que dos salones de fiestas de la calle retomaron actividades y nunca ven una patrulla, al menos en ese sitio. Cabe mencionar que en esa misma calle, el pasado 16 de junio, por la noche, una mujer fue asesinada dentro de su domicilio, recordó una comerciante. La actividad comercial sobre la avenida Arandas está activa. Algunos vendedores refieren que no ha cambiado nada después de la movilización de aquel día. Se sienten igual de inseguros. Previo a la masacre en el anexo, desde diciembre del 2019, seis hechos violentos en el centro de rehabilitación ya habían cobrado la vida de 16 personas y dejaron tres heridos de bala, pero además hubo más de 10 desaparecidos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, destacó que fue esto lo que motivó las primeras acciones de vigilancia en 30 anexos, entre estos, buscando el camino a mi recuperación. Es que ese ataque no fue el primero que tuvimos en Miracuato. Ya habíamos tenido otros hechos de privación de la libertad y algunos ataques con arma de fuego. Eso es lo que motivó. Teníamos registrados tres agresiones antes de ese día. Eso fue lo que nos motivó ya a empezar a trabajar en el tema de los anexos. Y una vez que ocurre el hecho, el primero de julio, se intensificó este trabajo. Se movilizaron diferentes dependencias para hacer una revisión. En un inicio se detectaron 63 lugares que funcionaban como centro de rehabilitación. Y en ese sentido, la Secretaría, apoyando, repito, a la autoridad competente, hicieron una revisión en los cuales cerraron prácticamente el 60% de estos lugares, un poco más, porque no cumplían con las medidas sanitarias ni de protección civil. Tienen extinguidores, no contaban con rutas de evacuación, no tenían ningún tipo de señal ética, que es lo que nos corresponde a nosotros. En materia de desarrollo urbano no contaban con el uso de suelo. Y en relación a la norma sanitaria que deben de cumplir, pues no contaban con lo más mínimo. Fue por eso que tuvieron que ser cerrados. En uno de ellos, uno de ellos se encontraba ubicado en la colonia Las Heras. Encontramos dos armas de fuego y droga. En uno más tenían a una persona, por ejemplo, amarrada con unas cadenas. Por mencionar algunos ejemplos de cómo operaban, en qué condiciones operaban esos lugares. ¿Había menores de edad? Sí, había menores de edad en muchos de ellos. Digo, eso se permite siempre cuando el tutor o el padre lo autorice. Pues estamos hablando de un 30%, tal vez, de los que eran menores de edad. Menores de edad estamos hablando de 16, 17 años de edad. Aseguró que en la zona de Arandas, meses antes de la masacre, había desapariciones. Pero además, agresiones con arma de fuego. Y principalmente se tenía detectado algunas actividades de narcomenudeo. Informó Zona Franca.